Paca y Pampa Ya no seré un mendigo de amor Ya me cansé de llorar y sufrir Todo te di por ganarme tu amor Pero a ti nada te importó Ya no seré un tonto por tu amor Fue un error enamorarme de ti Si yo te di mi sincero amor Pero a ti nada te importó Hoy me he dado cuenta que no vales nada El mendigo de tu amor se terminó Tu cariño no vale ningún centavo Ese tonto por tu amor se terminó Tanto que sufrí por tu amor Ahora me he dado cuenta que no vales nada Tanto que sufrí por tu amor Ya no seré un mendigo de amor Ya me cansé de llorar y sufrir Todo te di por ganarme tu amor Pero a ti nada te importó Ya no seré un tonto por tu amor Fue un error enamorarme de ti Si yo te di mi sincero amor Pero a ti nada te importó Pero a ti nada te importó Hoy me he dado cuenta que no vales nada El mendigo de tu amor se terminó Tu cariño no vale ningún centavo Ese tonto por tu amor se terminó Sincronización Antonio CC por Antarctica Films Argentina